Hoy tu nombre sin ser cruzó mi puerta Que tu recuerdo al pasar dejó entre abierta Se amontonaron a escuchar los viejos sueños Como intentando descifrar una respuesta Solo encontraron un amor cerrado Por el candado de la indiferencia Yo necesito de tu boca una propuesta Porque ya es hora de intentar saldar las cuentas Ya no me sirve acumular palabras nuevas Tan solo espero de este amor cosas concretas A las palabras se las lleva el viento Y el viento vive siempre dando vueltas Quiero saber si he de contar contigo Por si decido redoblar la apuesta Quiero saber si solo fue un delirio Un desatino de nuestra inconsciencia Porque de pronto para ir por pedo Yo necesito solo tu respuesta Buenas, tenuita, bravo Bien, bien